Hola amigos, me dirijo a uno de los 125 municipios de Jalisco, México. Se encuentra a 87 kilómetros de la capital del estado. Aquí conoceremos una tradición de fe que reúne a miles de fieles en la Semana Santa. Y me encuentro en San Martín de Hidalgo, la tierra del tendido de Cristos. Esta tradición es única en México. En 2016, el tendido de Cristos fue declarado Patrimonio Cultural y Material del Estado de Jalisco. Cada año aumenta el número de turistas y peregrinos que visitan San Martín de Hidalgo para conocer esta tradición que ha brotado del corazón de quienes aman a Dios y que a través de los siglos sigue llamando a la contemplación del misterio de nuestra salvación. Año con año, más de 50 familias de distintos barrios de este municipio, en el jueves, viernes y sábado santo, usan la sala de su casa, la cochera u otro espacio accesible. Para nosotros, la Semana Santa es diferente a todas las semanas del año. Uno ya empieza a sentir que está muy cerca la fecha en la cual uno tiene el Cristo y que en mayor actividad empieza 15 días antes con la siembra de las semillas para los germinados, que es uno de los elementos que lleva. Pero luego, el miércoles, por tradición, llevamos el Cristo a un templo en donde se hace un baño simbólico y de ahí se procede a una peregrinación por las principales calles de la población y se hace la bendición de los sendales. El jueves, por la mañana, muy temprano, nosotros nos vamos a la sierra a recolectar el laurel por la mañana. Por la tarde, nos vamos otra vez a otro lugar a recolectar las ramas de sabino, que son de los dos elementos que invariablemente debe llevar el tendido de Cristo, sobre todo el antiguo. Llega el viernes y hacemos nosotros el tendido del Cristo ya, empezamos del jueves por la noche. El viernes son las 3 de la tarde, por tradición también rezamos el rosario en familia con los vecinos. Se reza y se prenden ya los sirios, como que iniciara ya en ese momento la apertura del tendido de Cristo. Al Santo Cristo tiene que tener un varón, se le nombra un varón, un padrino. El varón está encargado de ir a traer las ramas, de formar el altar y de llevarlo cuando es el día del baño de Cristo. ¿Qué elementos se utilizaron aquí en su tendido? De las naranjas, áreas, el laurel, sabino. En el barrio de La Flecha, donde inició esta tradición de piedad popular, se encuentra el Cristo San Salvador de 450 años. La familia que lo tiende es la séptima generación. Fue la generación de mi papá, a él se lo regaló su mamá, a su mamá se lo regalaron sus papás y así sucesivamente hacia atrás. Mi papá desde hace 6 años que ya no está con nosotros, nos dejó la encomienda a mis hermanos y a mí. Es el Cristo más antiguo de todos los Cristos antiguos. Hace 456 años que Cristo San Salvador existe. Pues es que es el único que mueve sus brazos a través de los gosnes que tiene y que es el único morenito también porque todos los demás son más claritos. La señora Petra García González es la quinta generación que custodia esta tradición familiar. Desde mis antepasados, mi abuelo, mi bisabuelo y luego mi padre y ahora pues yo. Ya después faltó mi abuelito y ya pasó a propiedad de mi papá. Se quedó aquí en la casa y por eso aquí lo tenemos. Con el Cristo yo pienso que hemos de tener unos 200, 150 años que está con nosotros en la familia. Aquí ya de mi papá, porque pues de antes estuvo mucho tiempo con mi abuelo y con mi bisabuelo. Mi tatarabuelo y mi abuelo pues murieron de muchos años. Casi todos murieron de 100 años para arriba. Mi abuelo Pedro también murió muy grande de edad. Papá de 97 años, por eso pues más o menos le calculamos el tiempo que el Cristo está con nosotros. Mi abuelo era el que primero lo entendía. Ya después pasó aquí para mi papá, porque mi abuelo duró 103 años y mi papá duró 101 y medio. Se nos fueron y pues aquí estamos nosotros siguiendo la tradición. Nosotros somos la cuarta generación. Por medio de mi mamá, mis abuelos, tatarabuelos. ¿Cuántos años tiene el Cristo? Más de 300. Este Cristo, tenemos 32 años tendiendo este Cristo nosotros y esperemos hacerlo muchos años más. Nosotros esperamos que nuestros hijos o algunos de ellos continúen con esta tradición. Quienes conservan este legado de fe recuerdan los días memorables de su infancia viviendo esta tradición. Un bonito. Yo todo el tiempo me ha gustado. Antes hacía un círculo en la iglesia, allá afuera, agarraba todos los cristos. Hacía enrededor. Siempre íbamos a verlo allá con mi abuelo, allá para la salida de Santa Cruz. Pues íbamos a ver también los demás, los que estaban ahí. Yo me recuerdo desde que estaba muy niña a mi abuelo cómo lo hacía. No vivía él aquí, vivía con una casita que estaba, aquí no había casas todavía. Él ahí tenía un patio grandote y ahí era cuando, ahí era donde lo ponía. Lo tendía mi abuelo en un petate y luego con una sábana y luego allí le vaciaba el costal de laurel. Y ya acostaban ahí al Santo Cristo y ya con sus ramas verdes de sabino, que es el que se tiene que poner en el altar. Cuando yo era niña, el Cristo San Salvador se tendía en la calle Colón número 5, que era la casa de mi abuela. Los adultos hombres le daban un baño simbólico a Cristo San Salvador y le ponían su vestimenta nueva. Los adultos mujeres ponían mecatillos o hilos en la pared y ya a todos los niños nos ponían a acomodar las ramas del sabino en todo alrededor de la sala de manzanilla y de romero. Cada bendito Cristo tiene un nombre, que en muchos casos expresa la historia y la forma en la que llegó con cada familia. Búsquenle el nombre que quieran ponerle, se me viene a la mente, voy a ponerle este nombre, Juan Manuel. Ya fue que mi tío le decidió ponerle así, Cristo Peregrino. Una porque pues un peregrino se podía decir, se lo dio y otra porque pues fue en camino a Talpa. Íbamos peligrando y pues así por eso mi tío decidió ponerle Cristo Peregrino. Aquí mi familia apenas tenemos 25 años con nuestro Cristito y yo tengo apenas 8 años tendiéndolo año con año. Hace 10 años que lo tendemos, lo regaló una tía de mi esposa y hace como 3 años ella dijo, cuando yo muera el Cristo va a ser para ti. Este Cristo es la Piedad, que es uno de los Cristos antiguos que dieron origen a esta tradición y de esos Cristos antiguos la mayoría se encuentra en este barrio de La Flecha. En 2007 les pido permiso para restaurarlo porque estaba en muy malas condiciones, no tenía dedos de los pies, algunos de las manos, tenía fracturas, estaba deteriorado. Pero hazlo con toda libertad, el Cristo ya es de ustedes. Entonces fue una donación que para mí significó eso, una donación con compromiso de tenderlo en la medida que tengamos salud y vida, este Cristo. Los santos Cristos que se tienden año con año están elaborados de distintos materiales, dependiendo del siglo al que corresponden. Está hecho de madera de mezquita y pasta de maíz y pasta de caña. Es como de los siglos XVII porque no tienen pezón. Vino un señor hace como 3 años y dijo que era de los muy antiguos porque más o menos de ese siglo no tienen pezón. Está hecho de pasta de caña de maíz por artesanos michoacanos. La cruz es también su cruz original y está hecha de madera de mezquita. Es del siglo XVII según me dicen los conocedores. Este Cristo está hecho de madera de sabino con incrustaciones de mezquita. Los ojos son del mismo material del cual está hecho. Tiene un corazón flotante. El tórax es hueco. En 2007 este Cristo fue restaurado. Algo importante que encontramos es un cuadro que tiene San José y el niño Jesús. Este cromo está montado en lámina y según me lo entrega el restaurador por escrito que es del siglo XIX. Este estaba en el hueco del tórax cuando lo abrieron para hacer la restauración. Me dice el restaurador, probablemente le fue introducido a este Cristo en una restauración que tuvo él mismo muy a principios del siglo XX. Esta muestra de piedad popular también expresa la calidez y hospitalidad que los sanmartinenses tienen con los visitantes, ofreciéndoles alimentos tradicionales y bebidas refrescantes para que puedan continuar con su peregrinar. Pobremente pero hay comida. ¿Qué es lo que ahora estuvieron compartiendo? El fosole. Ayer tortitas de camarón, ceviche y fosole de camarón. Cuando preguntamos si gustan comer, muchas personas ya saben y nomás pasan. Se pasan para adentro y ya saben que adentro está la comida. ¿Y eso siempre ya su mamá lo hacía también? Sí, ella fue la que nos enseñó a hablar y compartir. El día más esperado es el Viernes Santo. Desde temprano, muchas de las familias empiezan a recibir a los turistas y peregrinos. Y en especial por la noche es cuando los fieles visitan los tendidos de Cristo iluminados para sumergirse en oración, acompañar a María y velar a Jesús que ha muerto, esperando con gozo el día de su resurrección. ¿Y qué le ha parecido? Pues muy bonito. Está muy bonito. Ya veníamos, mi esposo está malo del pie, ya veníamos cansados y todo, pero estamos haciendo todo el recorrido. Me da mucha emoción ver a los cristos. Son muy bonitos todos. Esto del tendido de Cristos, yo en ningún otro lugar lo he conocido. Es una tradición extraordinaria para mí. Para quienes somos devotos, que somos católicos y quienes tenemos amor por Cristo, un detalle también muy importante es los acontecimientos que la misma población nos ha comentado respecto a algunos milagros que han ocurrido, pidiéndole favor a alguno de estos cristos. En lo personal, a mí me hizo un milagro después de 17, 18 años para ser papá. Y me concedió, gracias a Dios, una niña que ahorita ya tiene 10 años. Al Señor me hizo un milagro que me iban a operar. Me dijo el doctor, tiene cambio. Ay, si me voy a morir. En los estudios salieron bien. Bendito y digo, me da gusto, puedes tenerlo. Y yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a comprar tu sendal por el gusto que tú me hiciste. Milagros y hemos tenido. Hay varias cositas que hemos pasado que nuestro Señor ha estado con nosotros. Estas veladoras que usted ve aquí en la periferia del arreglo del entendido de Cristo representan cada una al menos una petición de un favor pedido al Cristo, de un milagro. Quien les hace favores, ellos ponen su sendal. Otra que le hizo un favor, ella cada año da sus 33 veladoras, que son los 33 años de Jesús cuando murió. Y a mi mamá le hacía muchos favores. Ella diario le pedía a Dios por todos sus hijos. Diario nos bendecía con él. Es como de 1736. El de los pescadores es el más antiguo. El Cristo de la Misericordia, el cual cuenta ya con más de 300 años de antigüedad. Está hecho de pasta de caña, tiene corazón flotante. Es uno de los Cristos muy elaborados, muy hermoso, muy hermoso trabajo, ya que está tallado desde su boca y todo. Está muy bonito. ¿Cuánto tiene el Cristo? Más de 300 años, es del siglo XVII. Es de pasta de maíz. Para identificar este sendero de fe, en el exterior de la vivienda, se coloca una placa para que los peregrinos puedan conocer los datos generales de cada Cristo. Esta tradición de piedad popular tiene un significado que va más allá del colorido que nuestros ojos pueden contemplar. Nos invita a recordar lo que dice San Pablo en su carta a los romanos. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Vengan más personas a ver esta maravilla que tenemos en el pueblo de San Martín Hidalgo, Jalisco, tierra del tendido de Cristo. San Martín Hidalgo está ubicado en la carretera Barra de Navidad, adelante de Cocula, en el crucero Santa María, hay una desviación hacia San Martín Hidalgo. Que vengan a vivir la fe de nuestro Cristo, la verdad, que nos ha hecho tantos favores a través de los años y que sigue haciéndonos. Esta tradición de piedad popular tiene un significado que va más allá del colorido que nuestros ojos pueden contemplar. Nos invita a recordar lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Y desde este bello tendido del Cristo de San Salvador, que tiene más de cuatro siglos de historia, nos despedimos de esta tierra del tendido de Cristo desde San Martín de Hidalgo, en Jalisco, México. Informo para ustedes, Carla Baraja. Gracias. 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 Gracias.